Y conmigo bailar, y bailar toda la noche Y conmigo bailar. Y conmigo bailar. Y conmigo bailar, y bailar toda la noche Y conmigo bailar, y bailar toda la noche Y conmigo bailar, y bailar toda la noche Y conmigo bailar. Y conmigo bailar toda la noche Y conmigo bailar. Jamás te rindas, pase lo que pase. Y conmigo bailar. Y conmigo bailar. Y conmigo bailar.